El llamativo comunicado de Independiente, no mencionó Doman y confirmó al nuevo presidente. La crisis económica, institucional y deportiva de Independiente se agravó exponencialmente este martes luego de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia. Ante esta decisión de Doman, ahora todos los esfuerzos de la comisión directiva están puestos en ordenar el club desde lo dirigencial. Por ese motivo, en horas de la noche, la comisión directiva emitió un comunicado expresando los pasos a seguir, el club Atlético Independiente informa que la presidencia del club será asumida por el vicepresidente primero Néstor Grindetti y luego cumpliendo con el estatuto, dentro de los próximos 90 días la comisión directiva convocará a una asamblea de representantes de socios para definir el nombre de quien presidirá la institución el resto del mandato. Desde el primer día, asumimos que el campeonato más importante que tenemos en el corto plazo es el económico. Sigue intacto el compromiso de esta comisión directiva por salvar a Independiente y no se trata de una persona, sino de un equipo de profesionales que se dedica a solucionar los problemas que hemos heredado. Recién cumplimos 180 días de gestión y hemos logrado mejorar en todas las áreas. Logramos récord de socios, abonados, sumamos nuevos sponsors, mejoramos las instalaciones de los predios del estadio y revertimos significativamente el déficit operativo, entre tantos logros. El camino recién empieza, somos muy conscientes que debemos revertir lo deportivo y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Seguiremos trabajando todos juntos, acompañando al plantel profesional en una semana muy importante para la institución. Gracias. 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 Gracias.